Ando ausente del bien Y te adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas para divagar Y si lo hiciste con mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues ten en cuenta que vivo entre flores Y nuevos amores me puede querer Música Y si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mangornadora de mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy